Música Bienvenidos, los saludan Marce Rojas y Mauricio Arroyave en un capítulo más de Fiscalía para Todos. En esta media hora les contaremos las últimas noticias de las direcciones nacionales, las regionales y todas las seccionales de la Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía que está comprometida con la paz y con las víctimas. Estos son nuestros titulares. La unidad de antecedentes y anotaciones judiciales se traslada. En Fiscalía para Todos le indicamos en dónde funcionará y cuál es el procedimiento para obtener su certificado. Completo laboratorio de balística en la ciudad de Cincelejo. Software especializado en analizar el tipo de arma o cartucho utilizado en un delito, entra a equipar los laboratorios de la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación rendirá cuentas públicas el próximo 23 de septiembre, vigencia 2014-2015, por señal institucional. La Fiscalía completa cuatro meses de intensa búsqueda a Andrés Felipe Mejía López, investigador del CTI. Investigación de la Fiscalía en caso de abuso sexual a las mujeres en San Onofre, Sucre, ha llevado a la cárcel a sus responsables. Primeros encuentros deportivos zonales en Cali contaron con la participación de 500 servidores de cinco departamentos. Su pasión, ayudar a jóvenes y niños con problemas auditivos en pasto, a través de arte marcial brasilero. Este es el talento de nuestra gente. La unidad de antecedentes y anotaciones judiciales cambió el lugar de su sede en Bogotá. Fue trasladada a Paloquemao. El objetivo es estar más cerca a la ciudadanía. Hasta hace pocos días las personas que requerían la constancia antecedentes judiciales en Bogotá tenían que trasladarse hasta el búnker de la Fiscalía. Pero ahora para realizar el mismo trámite deben ir directamente a esta sede de Paloquemao, donde funcionaba el antiguo DAS. Dentro de las políticas de mejora del servicio al ciudadano, la Fiscalía General de la Nación dispuso que la sede de Paloquemao era una sede mejor adecuada para la atención a la ciudadanía. En la sede de búnker teníamos una espera un poco larga, filas, además la gente estaba a la intemperie con la inclemencia del clima. La sede de Paloquemao tiene una mejor instalación y mejor disposición para la ciudadanía. Las instalaciones fueron adecuadas para presentar un buen servicio y evitar las largas filas que se presentaban al ingreso al búnker. Los usuarios opinaron del nuevo punto. Acá por las instalaciones más grandes, pues como que se les va a facilitar mejor para la audiencia, para que ingrese el público acá. En cambio ya era más engorroso para poder entrar. Me parece excelente porque nos demoramos menos y tenemos que hacer menos colores. Me parece bien. Pues no sé, o sea, el transporte y todo, pues es mucho mejor hasta, o sea, uno llegar hasta este punto. Es más fácil. En la nueva sede se continuarán haciendo los mismos trámites. Tenemos la expedición de las constancias de antecedentes y anotaciones judiciales, tanto para la ciudadanía como para las autoridades en general. Recuerde que los requisitos son los siguientes. Para la ciudadanía se requiere una fotocopia elegible del documento de identidad y para las autoridades se necesita el oficio de solicitud. Además se debe diligenciar personalmente el formulario que le entregan los funcionarios de la Fiscalía y en el cual se solicita la siguiente información. Nombres y apellidos. Número de documento de identidad. Dirección de notificación. Ciudad y firma. El trámite es gratuito en todas las sedes de la Fiscalía del país donde se expide este documento. En algunas sedes nos enteramos que estaban cobrando por la copia del formato y por la asesoría de cómo diligenciarlo. Esto no es necesario. Nosotros, además de que proveemos el formulario, asesoramos a los usuarios de cómo diligenciar el formulario. Estaban cobrando un promedio de 35 mil a 40 mil pesos. La nueva sede está ubicada en la carrera 28, número 17A00, donde se solicitaban los certificados judiciales del DAS. Si usted tiene dudas sobre la expedición de la Constancia en Bogotá, puede comunicarse al teléfono 408-8000, extensiones 4378 y 3711. Con tecnología de punta, la seccional Sucre busca disminuir los índices de criminalidad con armas de fuego. Gracias a una millonaria donación por parte de la Alcaldía de Cincelejo, se adquirió un completo laboratorio de balística. Conozcamos qué beneficios traerá para esta región del país. Con una inversión de 800 millones de pesos, donados por la Alcaldía de Cincelejo, la investigación criminal en ese departamento se fortalece con la adquisición del laboratorio de análisis balístico. La necesidad básicamente parte a raíz de los fenómenos criminales que se están suscitando aquí en Sucre y especialmente en Cincelejo. Para el año 2013 nosotros teníamos casi que el 90% de los homicidios que se presentaban en Cincelejo tenían que ver con homicidio de armas de fuego. Una tecnología de última generación que permitirá analizar todos los materiales probatorios encontrados en una escena del crimen para hallar de manera más rápida a los responsables de los hechos delictuales. Este sistema de análisis y correlación balística lo que hace es realizar el análisis de las evidencias de proyectiles y cartuchos y evidencias que se encuentran en el lugar de los hechos. Y a su vez hace la correlación de esas evidencias. Los proyectiles, las vainillas que se recogen en ese lugar se hace una correlación de casos porque esa vainilla o ese proyectil que se encuentra en un lugar de los hechos puede haber una correlación exacta con otro lugar de los hechos donde se presentó otro homicidio. De esta manera en el departamento de Sucre ahora se podrá establecer la procedencia de cualquier arma de fuego y el autor material del hecho y resolver con mayor prontitud los casos. Llegamos a la conclusión que si nosotros teníamos esta herramienta tecnológica podíamos verificar y correlacionar todos los casos porque realmente lo que hemos visto también es que muchas redes criminales utilizan esas mismas armas de fuego, hasta se las prestan entre ellos mismos y eso es lo que nosotros queremos es buscar la correlación de esos casos. La donación por parte de la Alcaldía de Cincelejo ha sido crucial para la adquisición de esta tecnología. Y tener eso en nuestra ciudad y son muy pocas las ciudades en el país lógicamente que tienen este tipo de laboratorios, entonces para Cincelejo es de toda la importancia en que esto nos ayuda a disminuir realmente este tipo de situaciones en materia de homicidio y tener lógicamente la información en la mayor prontitud posible. Aunque el beneficio no va a ser exclusivo para la seccional Cincelejo. Este laboratorio es una adquisición muy importante que se tiene aquí en Sucre, además ha dado unos excelentes resultados porque ha permitido no solamente la identificación de los elementos materiales probatorios, sino ha afianzado investigaciones importantes. Beneficiará inicialmente Sucre, obviamente Córdoba y Bolívar. Con este equipo se logrará establecer la uniprocedencia de cualquier vainilla o proyectil involucrado en hechos delictivos con arma de fuego. Desde la seccional Sucre, Maribel Ramos, Fiscalía para Todos. Precisamente para la Fiscalía General, enlazar todos los laboratorios de balística con los que cuenta es una prioridad, pues se han convertido en una de las herramientas más valiosas de la lucha contra la delincuencia. Analizar una vainilla o un cartucho de arma de fuego puede ser la clave para desarticular una estructura criminal o aclarar un homicidio. Es por eso que funcionarios de la entidad desarrollaron un software especializado en este tipo de investigaciones. A finales de 2007, el programa de identificación balística IBIS salía de Colombia. Ya no se contaba con los permisos para su utilización y renovar estas licencias tendría un millonario costo económico para la Fiscalía. Pero quedar sin un software que permitiera a los investigadores la comparación de armas de fuego involucradas en actos criminales era crucial para el desarrollo de las investigaciones. Por ello, entre 2008 y 2010 se trabajó en el primer sistema propio para la identificación balística. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno va a una escena de un delito, llámese homicidio, tentativa, porte ilegal, en todos los ámbitos que hay ahí, entonces recuperamos evidencias. Esas evidencias que se hacen, se mandan al laboratorio para que el perito balístico haga el experticio, mire la aptitud de disparo, mire la idoneidad del arma, si sirve o no sirve. Finalmente, lo que se hace es incluirla en el sistema para que el sistema tenga ahí viva, digamos, el hecho y en que cualquier momento, si no llegó arma, entonces no tenemos el caso cerrado. Si llegó el arma, se puede decir que se cerró el ciclo y vamos a empezar a mirar dónde más hay vainillas relacionadas y empezamos a hacer el ciclo, empezamos a hacer el barrio. Entonces, es lo que es el sistema. Blindado con todas las medidas de seguridad, este sistema permite que los investigadores peritos en balística de Bogotá, Medellín, Cúcuta, Barranquilla, Cincelejo y Valledupar, entre otras ciudades, estén interconectados con las ventajas de este sistema. Es un sistema completamente amigable y abierto y que no nos va a pasar lo que pasó con Ibis, que al momento que dejamos de pagar, se nos acabó el servicio, no tenemos casos contra que correlacionar. Como un sistema propio, nosotros estamos en la capacidad de soportar todo el país y estamos en la capacidad de irlo evolucionando poco a poco y pues si las otras instituciones se quieren adicionar al sistema, pues también estamos en disposición de darles el soporte. Innovación y desarrollo tecnológico de la Fiscalía que muchos países están interesados en adquirir, entre ellos Alemania, Ecuador, Francia y Nicaragua, que han visitado los laboratorios del búnker para observar cómo funciona este software en miras de realizar adaptaciones en sus países, que les permita, al igual que en Colombia, llevar a cabo investigaciones forenses efectivas en donde se hayan utilizado armas de fuego. La fecha de la rendición de cuentas de la Fiscalía General de la Nación se acerca. Esa es una audiencia pública que tiene como propósito generar un espacio para garantizar el control social de esta administración y fortalecer la ejecución de nuestros proyectos y planes institucionales. Usted está invitado a participar el 23 de septiembre en este importante espacio. Acercar a los ciudadanos de hasta las regiones más apartadas del país a la institución, con la presentación, entre otras cosas, de las estrategias implementadas para enfrentar los grandes desafíos que la Administración de Justicia requiere, hace parte de los objetivos de esta rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas es un evento de transparencia de lo que ha sido la actividad de la Fiscalía General de la Nación en el último año. Lo que se busca es informarle a toda la ciudadanía, todos y cada uno de los actos de las decisiones y, sobre todo, de los procesos que se han adelantado dentro de la institución. Lo que se quiere es generar confianza y, sobre todo, como dijimos antes, que sea un acto de transparencia de lo que ha sido la gestión de la Fiscalía General de la Nación en los últimos 365 días. La cita es el martes 23 de septiembre a las 11 de la mañana por Televisión Nacional. En directo, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montalegre Linet, el Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, el Director Nacional del CTI, Julián Quintana, entre otros directivos de la institución, serán los encargados de responder sus preguntas. La participación es muy sencilla. Usted solamente tiene que enviar sus datos personales, su número de cédula, un sitio de contacto, puede ser una página web, un correo electrónico y de inmediato, de inmediato va a recibir respuestas de estas preguntas. Consulte el informe de gestión de la Fiscalía 2013-2014, publicado desde ya en la página web www.fiscalia.gov.co y diligencia el formulario que aparece adjunto. Envíelo al correo electrónico audiencia.fiscal.fiscalia.gov.co o en un sobre cerrado a nombre de la Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolos de la Fiscalía, ubicada en la diagonal 22B, número 5201, en Bogotá. La Dirección Nacional de Análisis y Contextos está adelantando una investigación del caso de abuso sexual a las mujeres de San Onofre Sucre, realizado por paramilitares del bloque Montes de María, situación que ya tiene imputaciones para alias El Oso. Las situaciones vividas en la zona conocida como Montes de María, entre los departamentos de Sucre y Bolívar, durante los años 96 y 2003, debido al accionar de los paramilitares, hacen parte de los casos priorizados por la Fiscalía General de la Nación, por delitos de violencia basada en género, en los cuales se ha obtenido resultados. Se llegó a concluir que alias El Oso y, en este caso, alias El Velero y alias El Brujo, fueron partícipes de estos vejámenos cometidos contra las mujeres del corregimiento de libertad. Este corregimiento del municipio de San Onofre, en Sucre, fue el lugar donde las mujeres sufrieron abusos sexuales por parte de Marcos Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso, a quien se le imputan los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales violentos y tortura, todos en persona protegida, así como trata de personas y conciertos para delinquir. Existen nueve denuncias de mujeres víctimas de alias El Oso. Algunas eran sometidas a castigos, tales como barrer las calles del corregimiento. Mientras que barrían las calles, se les ponían unos letreros y chismosa, en otras ocasiones las llevaba a su campamento, donde eran accedidas. Esta es una situación particular, en la medida en que allí lo que se advirtió fue concretamente una violencia de género, es decir, frente a las mujeres de este corregimiento, por parte de uno de los grupos que integraban las estructuras del bloque héroe y de los Montes de María. Estos delitos nunca fueron aceptados por Pérez Guzmán en Justicia y Paz, lo que le llevó a ser uno de los postulados excluidos del proceso de justicia transicional para ser procesado en la jurisdicción ordinaria. Exclusión que se sustentó por parte de la Fiscalía en la causal primera que la Ley 975 de 2005 establece como incumplir los compromisos propios de la Ley de Justicia y Paz. En días pasados fue capturado Víctor Mauricio Peralta Orozco, alias El Brujo, a quien la Fiscalía imputó los mismos delitos de los cuales aceptó el concierto para delinquir y se acogió a sentencia anticipada. Por los demás sigue siendo procesado. Además se capturó a Germán Carrillo Gómez, alias El Velero. Alias El Velero era el corregidor nombrado por el alcalde de la época de San Onofre, por órdenes del comandante paramilitar Marco Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso. La violencia de género es una de las situaciones que está investigando la Dirección Nacional de Análisis y Contexto en la zona conocida como Los Montes de María. Sin embargo, también tienen el análisis de 16 masacres realizadas por los paramilitares en esta zona, lo que generó el desplazamiento forzado de la población. Lina María Flores, Fiscalía para Todos. Cuatro meses completa la Fiscalía buscando a Andrés Felipe Mejía López, el investigador del CTI que desapareció durante un operativo realizado por la Policía Judicial en las selvas del sector de Calamar, en Guaviare. Su familia llena de esperanza, esperanciosa, el retorno de Andrés a su casa. Aviones, helicópteros, comandos especiales del Ejército, guías locales y tecnologías de última generación, están siendo empleados desde el 5 de mayo de este año por la Fiscalía para encontrar a Andrés Felipe Mejía López, miembro del CTI que desapareció el pasado 5 de mayo durante una operación de la Policía Judicial en las selvas del Guaviare. Tenemos dos investigaciones abiertas, una en el tema de desaparición y la segunda si existió alguna omisión en el operativo donde Andrés Felipe desapareció, pero hasta el momento no ha sido posible entrar con su paradero. Estudiando Derecho. La familia Andrés Felipe en estos cuatro meses de incertidumbre ha contado con el constante apoyo de sus amigos y de la Fiscalía. Los vecinos, la familia y muchas personas han sido muy solidarios con nosotros, inclusive los compañeros mismos del grupo táctico de Andrés Felipe y aquí los del CTI han sido muy solidarios con nosotros y nos han hecho acompañamiento, han hecho eucaristías, han hecho cadenas de oración. La esperanza por el pronto regreso de Andrés Felipe ha cobijado a todo su entorno. Todos quieren darle la bienvenida a casa, en especial sus padres que le tienen preparado algo muy especial. Yo digo que es una pérdida transitoria porque sabemos que tenemos la confianza que lo vamos a recuperar, pero tenemos muchas cosas para cuando él venga. Lo primero, lo primero es presentárselo a Dios en acción de gracias. En este proceso de búsqueda también se ha incluido la ayuda eficiente de los pobladores de la región. Estamos ofreciendo a la ciudadanía 10 millones de pesos por colaboración efectiva que nos dé indicios del paradero del compañero Andrés. La expectativa de todos en el país está en que muy pronto Andrés Felipe pueda volver al seno de su hogar para que esta tragedia pueda por fin ser superada. En la Sultana del Valle se llevaron a cabo los primeros Juegos Deportivos Zonales de la Fiscalía, en el que participaron 300 servidores de 5 departamentos del suroccidente del país, que compitieron durante 3 días en 10 modalidades deportivas. Con una inauguración llena de colorido y a ritmo de salsa, las seccionales de Cali y Valle del Cauca en general abrieron oficialmente las justas deportivas del suroccidente del país. 300 deportistas de Nariño, Putumayo, Cauca, Chocó y Valle se prepararon durante meses en cada una de las 10 modalidades deportivas para este momento. Quiero agradecer a nuestro departamento y a nuestra seccional por el apoyo que nos viene brindando de hace aproximadamente unos 3 meses, en el cual con nuestro entrenador William Cárdenas estamos haciendo un trabajo de atletismo, en lo cual hacemos unas 3 sesiones a la semana y gracias a Dios en este momento pude lograr el cupo en los 100 metros. Nosotros la preparación para competir en estas justas de 100, de 400 y de 3.000, pues las hicimos gracias a que nos apoyaron, nosotros entrenábamos 4 veces a la semana, los entrenos siempre los hacíamos a las 7 de la noche, que es cuando ya terminamos nuestras labores. En un complejo deportivo de talla internacional, los servidores de la Fiscalía General de la Nación de la Zona 4 participaron en disciplinas deportivas como tenis, bolos, atletismo, natación, entre otras disciplinas, todas ellas para clasificar a los nacionales que se llevarán a cabo en el 2015. Mayerlina Andrade, Fiscalía para Todos. Llegamos a nuestra sección Fiscalía Responde, donde nos pueden enviar todas las preguntas relacionadas con la entidad. Claro que sí, Marcia, Mauricio, a todos nuestros televidentes les traemos una noticia muy importante. La Fiscalía General de la Nación realizará su audiencia pública de rendición de cuentas este 23 de septiembre. Los invitamos a enviar todas sus preguntas al correo electrónico audiencia.fiscal.gov.co o a través de nuestras redes sociales. Y para entrar en materia, los invito a ver la pregunta de nuestro televidente, que en esta ocasión viene desde Cartagena. Veamos. Si es cierto que uno tiene que esperar 72 horas para denunciar a una persona desaparecida. Referente a la pregunta que hace la usuaria, la cual es muy importante en el sentido de que es totalmente falso. Al contrario, es hasta inapropiado para la vida, la integridad de una víctima que se presume está desaparecida, que se espere 72 horas para iniciar su búsqueda. La búsqueda de una persona que se presume desaparecida debe iniciarse apenas se presuma o se le extrañe que esta persona haya roto su cotidianidad, ya sea laboral, ya sea familiar, ya sea personal, que esta persona ha faltado a sus deberes, no se ausentó del trabajo sin causa aparente, incumplió una cita importante, no avisó a su familia de dónde se encuentra. Eso ya se considera para la persona, se debe considerar como una presunción de desaparición y se debe activar todas las diligencias, sobre todo reportar el caso ante las autoridades respectivas. Y en nuestra parte digital les cuento que en Arroba Fiscalía con nuestra cuenta oficial en Twitter alcanzamos 284 mil seguidores, en Facebook 12 mil 500. Gracias por contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Precisamente uno de nuestros seguidores nos envió la siguiente pregunta. ¿Se pueden denunciar en Bogotá hechos que sucedieron en otro lugar del país? Sí, Fabián. En cualquier lugar del país se puede instaurar una denuncia, bien sea de forma escrita o de manera verbal. Ante autoridad judicial como la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional, independientemente que sean competentes o no para adelantar la investigación. Surge para la autoridad receptora la obligación de informarle al ciudadano del trámite que puede ser, según el caso, adelantar de inmediato los actos urgentes o remitirla a la autoridad competente para que ésta adelante la indagación. Si quieren conocer todas las novedades de nuestra entidad, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Fiscalía Cole en Twitter y Fiscalía General de la Nación Colombia en Facebook o también pueden visitar nuestra página web www.fiscalia.gov.com. La próxima semana nos vemos con más preguntas digitales porque su opinión es muy importante para nosotros. La historia de Edwin Miguel, un investigador criminalístico de la Fiscalía en Pasto, es una muestra auténtica de creatividad puesta al servicio de la comunidad. A través de la práctica del capoeira, este hombre ha logrado una terapia para el cuerpo y para el alma de jóvenes y niños con problemas auditivos. Esta es la historia del talento de nuestra gente. La mejor coraza de Edwin es su inmensa simpatía. Y así, siempre valiente, sonriente y soñador, este investigador del CTI tras las huellas de los desaparecidos del departamento de Nariño, aprendió en el dolor de los demás que no valía la pena pasar por la vida sin contribuir en la creación de un mundo mejor. En el municipio de Puerto Asís, Putumayo, Edwin empezó su carrera en la Fiscalía. Inicia ya conociendo, aprendiendo sobre la parte investigativa, la parte criminalística de campo. Su obstinación y amor por el trabajo forjaron en este hombre las ganas de seguir creciendo como profesional y después de estudiar y pasar por la antigua Unidad de Derechos Humanos, se abrió campo en el grupo de desaparición y desplazamiento forzados de la seccional de Pasto. Trabajar con víctimas, que es lo que yo trabajo, me ha parecido lo más complicado. Es difícil porque sentir ese dolor que tienen las víctimas y más en nuestro país, eso lo llena uno de sentimiento. Las víctimas tienden a estar todo el tiempo con ese dolor, no pueden calmar este dolor hasta que no encuentren a su ser querido y eso es lo que afecta y eso es lo que los mantiene a ellos con ese dolor constante. Dolor que parece haberse tatuado en el alma de familiares de quienes a causa de la violencia perdieron a sus seres queridos y que también de manera entendible pasa a ser parte de quienes trabajan con víctimas. Por eso Edwin se inventó uno de los mejores remedios para ayudarlos a sanar. Hace 10 años practico este deporte que es la capoeira. Con el grupo anterior que estaba se ha hecho mucho trabajo con comunidad porque estos grupos trabajan mucho con comunidad, con familias de escasos recursos y he visto resultados en los muchachos porque han sabido llevar su vida y ahora los he visto bien, llevan un camino correcto y eso es lo que los satisface a uno. Por eso he trabajado, me ha gustado trabajar con niños, con adolescentes, con los adultos para sacarlos de esa situación de problemas de alcoholismo, de tabaquismo que les está haciendo daño, pero en sí es un trabajo social que me gusta hacer. Y qué mejor que el deporte a través del arte marcial brasilero que logra un balance perfecto. Energía que también utilizan sus labores diarias como funcionario y que seguramente lo llevarán a cumplir. Mi sueño es terminar la fiscalía, sí. A mí la fiscalía es... me siento muy orgulloso de trabajar en esta entidad. Muy contento, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago. Trabajar día a día y con esa satisfacción de que se está haciendo el deber es muy reconfortante. El grupo de capoeira de Edwin que ha logrado reunir hasta 40 niños, adolescentes y adultos para que en sus tiempos libres disfruten de este arte, le ha abierto las puertas también para proyectar su vocación hacia el servicio. Edwin es hoy pionero en la enseñanza de capoeira para personas con discapacidad auditiva. Desde Pasto, Carolina Rivera, Fiscalía para Todos. Hemos llegado al final de Fiscalía para Todos, el espacio institucional de la Fiscalía General de la Nación. Recuerden que la Fiscalía ha dispuesto de líneas telefónicas para que ustedes, la ciudadanía, presente sus denuncias. Línea gratuita nacional 018000 916111. Y en Bogotá, el 414-9137. Nos despedimos, pero antes invitamos a quienes nos siguen a través de la señal institucional a que nos acompañen el próximo lunes a las 7 de la noche, cuando les presentaremos una nueva emisión de este programa. También recuerden que todos los martes a las 2 y media de la tarde pueden escuchar Fiscalía para Todos Radio. Para sintonizar el programa, los diales de su departamento o ciudad los pueden encontrar en www.fiscalia.gov.co. La Fiscalía General de la Nación comprometida con la paz y las víctimas. Hasta entonces.